Amigos televidentes, en estos momentos me encuentro afuera del cuarto de urgencias del hospital de Panama Music porque hemos recibido informes del aparatoso accidente automovilístico que sufrió la cantante del grupo La Factoría, Joycey. También dentro de este automóvil iba uno de los artistas. En estos momentos está llegando la ambulancia, véngase por acá, véngase por acá. ¡Factoría! Moriré si no tengo tu amor Y a dónde vayas ten presente Que mientras tenga vida no te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque hoy no sienta bien Moriré Si no tengo tu amor Moriré Moriré Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor De nada sirve seguirte amando De nada sirve cuando llore Ese es el precio que estoy pagando Moriré Aunque sé que tú te irás Aunque sé que tú te irás Y que nada ni te detendrá Le pido a Dios que está en el cielo Que te vea de rezar Y a dónde vayas ten presente Que mientras tenga vida no te olvidaré No te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque lo vayas ten presente Aunque lo vayas ten presente Moriré Moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Moriré 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 Moriré, moriré, moriré. Predicador, moriré, factoría.